Es importante porque una de las cuestiones es que les hace no mejorar la creatividad y es una de las cosas que se ha ido como que perdiendo. En Tuxtla Gutiérrez se realiza el taller de iniciación a las artes, en donde las niñas y niños se pueden adentrar a este mundo, especialmente al de la gráfica. Nos basamos desde el dibujo, desde la pintura y también hacemos un poco de grabado. Y en este caso también estamos enseñándoles a los chicos y a las chicas esa parte de lo que es la gráfica. Hacemos la introducción al grabado con la técnica del linoleum. Y es un medio de estampado que es básicamente muy tradicional. Lo que estamos haciendo ahorita es estampar sobre tela. En este espacio se enseñan a las niñas y niños distintas técnicas como lo es la pintura, con acrílico y dibujo, y la más compleja, que es el grabado. Básicamente es introducción a las artes y ahorita estamos abordando el grabado, que es también el introductorio. No es algo que sea ya más complejo, sino es algo muy básico que pues están aprendiendo. La idea es eso, que se fomente y se fortalezca. Y aparte de ello, que aprendan ese tipo de técnicas. Este grupo de niñas y niños tienen meses trabajando con estas técnicas. Las clases se imparten en las instalaciones ubicadas en la Primera Poniente, esquina con Segunda Norte, en el centro de la capital chiapaneca. Es un grupo que ya ha pertenecido aquí en el taller durante algunos meses. Y pues se han dedicado ahorita principalmente al dibujo, a la pintura, y también al, pues estamos enseñando nuestra parte de la gráfica. Que nos contacten o nos pueden venir a visitar aquí los días lunes, los miércoles y los viernes, que son los días de clase, en un horario de 5 a 7 de la tarde. Las clases son regularmente en las tardes. No existe un límite para la creatividad y en este lugar, la niñez puede explotar esta parte. Cosas que me han estado gustando, ¿no? De que se vea reflejado en ellos, en los chicos y en las chicas, el gusto, ¿no? Que también aparte de eso, les mejoran, ¿no? Las diferentes capacidades y eso pues ayuda a que sean mejores. Para Aertachiapas, Eric Chandomi. Gracias.